Esta es la canción feliz, la canción del atolio es más tenido, la canción del café y del mollito, es azúcar caña real. Bueno, mijo, ¿20 kilómetros o qué? No, hombre, démosle 30 o no. Bueno, pero el que llega de último va a ser la limonada, ¿te parece? Va, vale, vale. Es azúcar caña real, es la canción feliz, qué rica está. La canción feliz, es azúcar caña real, es azúcar caña real.